Bienvenidos a Astroneg Vamos a continuar con la búsqueda de Malakita en la montaña Bueno, ya la habíamos encontrado Bueno, os tengo que contar una cosa Ya me he hecho dos remolques y almacenamientos medianos Para traernos toda la cantidad que podamos Llevo también la terita para abrir lo que vimos por el camino Que había una pirámide pequeñita para abrir, ¿no? Como una cápsula pequeñita Había que meterle la terita Entonces me ha pasado una cosa con este capítulo Lo estoy grabando de nuevo Ya lo tenía grabado, pero lo he perdido Entonces lo voy a grabar de nuevo más que todo Ya he grabado el siguiente, que es el capítulo 12 Este que estoy grabando ahora sería el 11 Y más que todo es para enlazar el 10 con el 12 Porque claro, he perdido el capítulo 11 Y para que no perdamos el hilo ¿Qué ha pasado? Nos hemos quedado sin energía Vamos, un segundo Le voy a meter aquí Pero vamos, hasta que no haya viento Me parece a mí que no vamos a recuperar la energía Ah, esto ya está abierto Claro, está abierto por lo que os digo Porque he tenido que grabar de nuevo Y entonces esto ya lo hice No tenía ninguna partida anterior La que tenía anterior era demasiado antigua Entonces lo que vamos a hacer es eso Una partida cortita, un capítulo cortito Para enlazar el capítulo 10 con el 12 Lo que vamos a hacer es exactamente lo que habíamos hecho en el capítulo 11 Vamos a repetir lo que es abrir esa casa La que ya está abierta Y pillar mucha maraquita Por eso me he traído el gusano aquí Con los tres Esto un día vamos a hacer Cuando hagamos lo del servidor ese Donde nos vamos a meter todo Todo el que quiera Pues que se meta en la partida Multijugador Ya lo organizaremos Ya lo veremos Eso será por lo menos dentro de tres o cuatro semanas Cuando termine toda la serie Y una de las cosas que me gustaría hacer es un gusano Lo más largo posible De tractor y remolco Bueno, vamos a bajarnos por aquí Y vamos a pillar maraquita Y volvemos para la base con la maraquita Y con eso sería suficiente Lo que pasa es, claro Que esta maraquita de aquí ya la hemos pillado Creo que había Un poco más allá El tema de las pirámides Lo vamos a dejar para más adelante Cuando tengamos Mucha más tecnología desarrollada Que sea más fácil meter la energía Y ya maraquita no parece que nos vaya a afrontar Porque aquí hay Ya tenemos algo Y aquí detrás también había En la otra parte En la otra parte de la montaña también había Luego en la cueva también hay maraquita Al fondo Mucho más abajo también hay Tampoco creo que se use mucho el cobre Para paneles solares Y poco más Tenemos energía Me gustaría llevarme esta de aquí Ahí Y ya Bueno Sigue perforando Aunque no tengas energía Lo que pasa es que Creo que se deja de funcionar El modificador del taladro Que perfora más lento Pero puede seguir Bueno con esto es suficiente Vamos a dejarlo en el tractor Y vamos a ir a la otra parte de la montaña Que además me voy quedando sin oxígeno Hay otro caso Lo que parece que va con energía Creo que he visto el icono desde aquí Vamos a empezar por aquí Entonces la laterita no me vale Aquí ya tenemos toda también Aquí seguramente queda algo Pero es que hay más también aquí Aquí detrás Había ya me la he llevado también Casi toda Ah, aquí lo que hay en el grafito Sí, aquí Esto es muy interesante también Aquí había Malaquita Me la he llevado casi toda Y cuando estaba terminando Me di cuenta que había también grafito Que no sé si Si esto ha sido siempre así Si aquí había grafito también En este planeta antes O Por ambos estos huevos O no sé Lo malo es la energía Que además Si te quedas sin energía Y tienes que salir de aquí No sé si es que no he recuperado Toda la energía en el tractor Vámonos A ver Va a ser un capítulo cortito 10-15 minutos Porque ya os digo Tengo grabado el siguiente capítulo Que sería el 12 Pero no tiene mucho sentido Que haga cosas Porque ya está todo hecho O sea, el 11 ya está todo Todo lo que se hizo en el 11 Ya está hecho Y en el 12 pues he continuado Haciendo cosas nuevas Entonces Esto es simplemente para que nadie pierda el hilo Del capítulo 10 con el 12 Que me hagáis el enlace aquí Entonces con unos 15 minutos de capítulo Es más que suficiente Vamos a pillar también Ya tengo Ah, claro Es que no me está recuperando la energía Lo que voy a hacer es llevarme esto Y en cuanto haya viento Ya tendré energía Es más interesante el grafito Que la resina ahora mismo Bueno, otra cosa que me está pasando con YouTube Es que no me está subiendo los vídeos Estos vídeos los estoy subiendo a 4K Y YouTube a veces no me procesa los Los de 2K y 4K Me lo deja en 1080p No sé qué está pasando Ya hay viento y se va recuperando Tampoco creo que se note mucho la diferencia Porque tampoco estoy jugando ya a 4K Por lo tanto No se va a notar mucho Pero claro Si yo subo los vídeos a 4K Pues la verdad es que YouTube Me lo debería procesar No sé No sé por qué no me lo está procesando bien Así que hay un montón de tiempo Subiendo el vídeo Bueno, subiendo el vídeo Lo sube rápido Pero luego un procesal Lo puede tardar casi 24 horas Y a veces no Así que nada Espero que se solucione todo Y me siga procesando los vídeos a 4K Tal y como yo los subo Bueno, vamos a dejar aquí materiales Tenemos aquí también amonio Vamos a pillar el grafito de allí Ok Voy a pillar esos dos de resina que quedan ahí. Pues sí que tenemos prácticamente de todo al lado de esta pirámide. Amonio, resina, malaquita, hay compuesto también. Así que si nos quedamos sin material en algún momento, que no será pronto porque tenemos casi de todo, casi seguro viniendo aquí y pillamos lo que necesitemos. Yo creo que aquí en este planeta lo más difícil va a ser la arcilla, que tampoco es que se use mucho. Y el grafito también, pero ya tenemos bastante. Lo que pasa es que luego cuando avance el juego vamos a gastar un grafito para todo. O sea, cada vez que nos movamos vamos a empaquetar casi todo. El ruido que hace el grafito es curioso, cuando se completa la unidad de grafito. Ahí. La raquita. Vamos a salir de aquí antes de quedarnos así. Así que no. ¿Veis la diferencia, no? Te quedas sin energía y ya va despacito. Vamos a completar esta, la raquita. Y ya con esto sería suficiente. Vamos a llenar el tractor, nos vamos para la base. Y nada, en el siguiente capítulo nos vamos a ir a la cueva. A profundizar un poquito más. Con la idea de buscar materiales para investigar. Necesitamos muchísima investigación. Tener puntos de investigación nos va a permitir avanzar luego más rápido con el juego. Podría llevarme la mochila llena, pero bueno, ya os digo que tampoco tiene demasiada importancia. Vámonos para la base. Pues va bien el tractor, se le pueden poner un montón de remolques, ¿no? Lo que pasa es que luego fabricaremos el mediano y el grande. Y también llevan remolques, ¿no? Y ahí sí que puede llevar muchos más materiales. Me parece que he tirado por donde no es. Tendría que tirar para la derecha ahora. Ah, no, sí, vamos bien, sí. Vamos bien para allá. Ahí está la luna de solo. En el próximo capítulo iremos a la cueva. A profundizar. En el siguiente, puede que también, tenemos que llegar hasta el centro de la tierra. Pillar materiales allí para investigar. Y una vez que hagamos eso, nos vamos a ir ahí, a de solo, a la luna. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Dejad vuestros comentarios, suscribiros, dadle a me gusta. Y os espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo. Venga, chao. Duuuhu. Un saludo. Gracias.